Música Música Para siempre y donde quiera En visitas y fronteras Que se canta con amor Música Música Me cumplí de alegres notas De mi buena y de guitarra Guitarra, tarpa y con penas Por orgullos de cigarra Los violines me arrullaron Con sus tiros de alegría De siempre al mal despertaron Este gusto noche y día Por eso cuando yo escucho Cosas que tengo en tradición Como hay que que me escucho Que se creen con mi amor Contranto cosas extrañas Y siempre cada vez a nuestra canción Yo prefiero a mi mariachi Que es lo que traigo en el corazón Daño Que Turk Música Música Para siempre y donde quiera En visitas y fronteras Que se contan con tu amor ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! Que se contan con tu amor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bailamos, tía! 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 ¡Bailamos! ¡Bailamos!